Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres. Hoy me cuesta mucho trabajo siempre hacer las introducciones de las personas a las que voy a entrevistar, porque siempre digo, es un programa especial, es una persona especial, pero yo creo que la persona que voy a entrevistar hoy de verdad es una heroína y es una chica muy especial, tiene una historia muy interesante que contarnos. Voy a entrevistar hoy a una chica argentina, se llama Janina Tos, que tiene una historia que me ha costado mucho trabajo, como darle la vuelta, a ver cómo entro, y he hablado con ella antes de empezar, y le dije, mira, vamos a hablar de esto como es, con nombres, con apellidos, como es, sin disfrazarlo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, tranquila que vamos a hablar de todo para tratar de aportar lo mejor de cada uno, para cada uno. Vale, bueno, decía, tú eres Janina Tos, eres argentina, ¿de qué parte de Argentina vives? Vivo en la ciudad de Córdoba, que está al medio del país. Y yo traigo a Janina hoy, porque Janina tiene una vida como todo el mundo, pero hace un tiempo, que ahora me va a explicar cuánto tiempo exactamente fue, se enteró de que tenía cáncer. Entonces, Janina, quiero que me cuentes qué tipo de cáncer tienes, hace cuánto tiempo lo sabes, y en qué proceso estás ahora de ese cáncer. Ok, bueno, mi vida era normal, normal lo que se puede decir, o sea, no, de hecho, no fumo, no tomo alcohol, no me drogo, nada, o sea, lo más normal del mundo, y de repente, el año pasado, luego de, en plena cuarentena, en agosto del 2020, bueno, me descubro un aspecto físico, que es como una pelota entre las mamas, digamos, y bueno, me asusté porque pensé que era algo relacionado a las mamas, entonces me fui corriendo al médico, y ahí se descubre que es un linfoma, un linfoma no Hodgkin tipo B, mediastinal, se llama linfoma primario mediastinal, y bueno, me empezó a cambiar la vida, por supuesto, porque no me lo esperaba, tenía 39 años, bueno, hoy yo tengo 40, cumplí en el medio del proceso, nunca me esperé cumplir mis 40 en medio de un proceso de sanación, y bueno, eso dio pie a todo un cambio de vida profundo que estoy llevando, y que, bueno, que me ha sido muy útil, porque bueno, ya te voy a contar por qué. Bueno, quiero saber primero, porque esto te decía antes de empezar a grabar la entrevista, para mí, no es que sea una entrevista ni un tema complicado de hablar, sino que es algo que, aunque está muy cerca de mí, a la misma vez está lejos, entonces no es un tema que yo, del que hablo todos los días, ni del que me sea fácil hablar, entonces me gustaría saber, por ejemplo, ya sé que tenías una vida normal, ¿cómo recibes tú la noticia de que tienes cáncer? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo tomas? ¿Y cómo decides enfrentarlo? Bueno, creo que esto es lo más importante de la entrevista, porque de alguna manera cuando yo me entero que tengo cáncer, primero y principal, es como que uno se siente muy lejos de la situación, ya te digo, porque uno se cree que tiene una vida normal, y te sentís muy lejos, más allá de que escuches de vez en cuando, ah, culanito tiene cáncer, menganito tiene cáncer, pero tú lo sigues viendo como lejos, porque consideras que estás haciendo todo bien, entonces, o que haces los chequeos normalmente en el médico, entonces no te va a pasar nada, y no, lejos de todo eso, cuando empiezan a hacerme hacer cada vez más estudios, más estudios, yo ya me daba cuenta que no era algo normal, digamos, o natural, entonces de repente cuando el día que me dicen que es un cáncer, de repente ya se me vino el mundo abajo ese día, tanto a mi esposo como a mí, ese día fue como un golpe, y luego, bueno, es como que cuando llegamos a casa los dos no entendíamos nada, no entendíamos qué es lo que pasaba, por qué de repente de un día para el otro habíamos tenido este diagnóstico, y bueno, nos largamos a llorar, por supuesto, como que lo primero que te surge, o por lo menos lo que nos surge a nosotras, es por qué a mí, por qué a mí, bueno, ese día lo tomamos así, y al otro día a mí me hacían la primer biopsia, que es literalmente quitarme un pedazo del bubón o de la pelotita que yo me había encontrado para saber qué era lo que tenía, definitivamente para confirmar si era eso, y de confirmarlo saber qué tipo era, para saber qué tratamiento había que hacer. Así que bueno, como que ese día yo casi no dormí, porque estaba muy asustada, porque de repente yo le tenía pánico a las agujas, imagínate, saber lo que se me venía ya era un mundo diferente, entonces, de repente me acosté a dormir, esperando al otro día a las 8 de la mañana, que ya me tenían que ir a hacer la biopsia, de lo cual no sabía qué era una biopsia, no sabía si me iba a doler, si no me iba a doler, bueno, estaba muy asustada, y en un lapso de que me dormí, se ve que me dormí, alguien me habló, no sé quién, o sea, alguien, yo escuché una voz mientras estaba dormida que me dijo, me hizo dos preguntas, que para mí fueron claves, me preguntó, ¿por qué no a vos? O sea, tanto que yo decía, ¿por qué a mí? O sea, tal cual a la noche me dijo, ¿por qué no a vos? Y la segunda pregunta es, no te preguntes por qué, sino pregúntate para qué. Eso fue como que fue clave. Cuando yo me levanté al otro día, si bien seguía con temor, por supuesto, porque no sabía qué es lo que se venía, pero como que me senté en la cama, y antes de salir a hacerme la biopsia, le dije a mi marido, mira, anoche me pasó esto, y entendí que, ¿por qué no yo? Justamente, ¿qué tengo yo al resto del mundo que no me puede tocar a mí? Al contrario, ¿y para qué? Tengo que aprender, ¿para qué? Tengo que transitar esto. Y a partir de ahí, lo tomamos absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque de alguna forma entendí que esto venía a mejorar mi calidad de vida. No sabía qué era todavía, pero yo sabía que tenía la oportunidad de sanar. Entonces, empecé desde ese mismo día a buscar toda la información, nada acerca del cáncer, sino a todo lo que tenía que ver con la Janina emocionalmente, porque sabía que tenía la oportunidad de sanar. Y a partir de ahí dije, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender en esta vida? Y me puse en ese camino. Fue como mi objetivo. Bueno. A ver. Es como que clave para mí. Tengo una pregunta muy importante que hacer. Tú no tienes idea de quién te dijo eso. No sabes si fue algo que te dijo alguien, o si fue algo que te dijo tu mente, o si fue... No sabes. No, no, no. Porque yo me levanté con eso. O sea, me levanté con esa revelación, digamos. No sé quién me habló. Fue una voz. No sé. No sé si fui yo misma. No sé si fue alguien. No sé. De la misma manera que te digo que unos días antes me había... Por eso te digo algo. Una fuerza mayor. Algo. Hizo que yo me fuera corriendo al médico. Porque yo lo que hubiera hecho si me hubiera visto eso, que me lo vi en el espejo de casualidad, porque yo soy muy flaca y de repente hice los hombros para atrás y entonces me vi la pelota porque la postura normal yo no me la veía. Entonces alguien o algo, o lo que fuera, porque tenía que ser, me levantó y me llevó al médico. Fue así. Porque si no yo hubiera dicho, bueno, esto ya se me va a ir. No hay problema. Ya está. Ya me va a desaparecer. Eso hubiera sido mi actitud normal. ¿Por qué? Naturalmente, supuestamente yo era sana. Y entonces la misma persona, vos, no sé, llamémosle la divinidad, me escuché eso de noche y cambió. Para mí fue un cambio total porque pasar de ser víctima y por qué yo, y por qué a mí, y por qué me tocó, y por qué no. Agarré el toro por las astas, como se dice acá, y empecé a aprender para qué me tocó a mí y cuál era la necesidad de cambio en mi vida para ver mi vida diferente. Porque yo era una persona que, bueno, no tenía límites, siempre trabajando en lo que me gustaba, pero mil horas, cero disfrute, bueno, ya voy a descansar, no hay problema, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro, no hay drama, y le metía, y le metía, y le metía. Hasta que, bueno, aparentemente mi cuerpo me dio un stop y me dijo, bueno, basta, ahora te tenés que dedicar a vos, porque fue literalmente así. Durante la cuarentena, yo soy fotógrafa, durante la cuarentena, lejos de quedarme quieta en mi casa, de decir, bueno, no puedo salir a sacar fotos, me puse a investigar qué podía usar de toda mi tecnología, y me puse a hacer fotos online, y desde Argentina, en plena cuarentena, hice fotos en Nueva York, en Miami, en Buenos Aires, y estaba muy copada con eso, y bueno, estaba, pero súper bien, y estaba emocionada, estaba contenta, porque me habían hecho notas en la tele, en la radio, en el diario, y bueno, venía con toda esa vorágine, guau, qué bueno, y estaba mil horas, y bueno, en agosto me pasó esto, y fue como un, estate quieto, como le decimos acá en Argentina, para decir, bueno, no, hay otras cosas más importantes en la vida, que evidentemente yo no estaba valorando, y después, hace lo que vos quieras, pero primero, aprendé a otras cosas, que es lo que aprendí en toda esta etapa, de hecho, lo que te quería contar es que, bueno, más allá de esto, después de agosto, estuvimos dos meses casi buscando, porque mi físico me lo permitía, si bien yo ya tenía el cáncer, pero yo estaba bien físicamente, entonces tuvimos el tiempo suficiente, para seguir haciendo los análisis necesarios, y los estudios necesarios, para saber qué tipo de linfoma era, porque ahí me enteré que hay más de 150 tipos de linfomas diferentes, y cada uno lleva un protocolo distinto, cuando vos tenés tiempo a que te analicen, se puede hacer la quimioterapia adecuada, cuando no tenés tiempo, te meten en una quimioterapia general, lo cual puede ir en contra del cuerpo. Por supuesto que... Voy a preguntarte, disculpa que te interesa. Sí. Todo el mundo asocia, claro, cáncer, quimioterapia, ¿no? Por lo menos yo, en lo primero que pienso, es lo que más escucho. Sí. ¿Cómo lo viviste tú? Porque sé que como mismo hay no sé cuántos tipos de linfomas hay, no sé cuántos tipos de quimioterapia, y no sé cuántos tipos de decisiones a la quimioterapia. Pero es algo que a mí, entre que me asusta, me inquieta mucho, me da mucha curiosidad por saber qué se siente, cómo fue ese proceso para ti de empezar la quimioterapia. Sí. Bueno, fue un proceso muy largo, fue un proceso muy en profundidad. Yo creo que si no hubiera empezado a ayudarme con todas las cosas que fui aprendiendo, por ejemplo, lectura de ciertos libros, ciertas películas, ciertas cosas que me ayudaron, creo que de alguna manera hubiera sido mucho más difícil. Porque cuando yo me enteré que tenía cáncer, obviamente, y en Sudamérica, sobre todo Centro y Sudamérica, la palabra cáncer es igual a quimioterapia, es igual a caída del pelo, es igual a muerte. Es así. Entonces, bueno, yo tenía que saber en qué etapas iba a pasar, por cuáles etapas iba a pasar, y cuáles iba a poder evitar. Así que, bueno, en todo ese proceso, todos los días iba aprendiendo algo, y bueno, lo iba transitando de la mejor manera posible. Lo que más se me complicó a mí fue el tema de la caída de pelo. Eso fue muy fuerte, porque yo tenía el pelo hasta la cintura, y me lo recuidaba. Así que dije, bueno, ¿cómo ganarle a eso de alguna manera sin tratar de saltar la transición? Fue bueno, una vez que me enteré, un par de semanas antes de empezar mi quimioterapia, ya me lo corté al pelo, y me hice un corte de pelo que nunca me hubiera hecho, que me gustaba verlo en otros, pero que nunca me lo hubiera hecho porque tenía el pelo largo. Entonces, me rapé de un lado y me dejé largo del otro. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, voy a vivir con esto hasta que haga mis primeras quimioterapias y demás, y después me corté cortito la varón cuando yo ya sabía que si me iba a caer el pelo. Eso fue lo que más me costó, pero de alguna manera también me ayudó a despojarme de eso que yo quería tanto. Y empezar a transitar esto de viajar con la mochila liviana, ¿no? Decir, bueno, hoy me tocó esto, hoy me tocó perder mi pelo, que era el símbolo, digamos, de la enfermedad, porque si vos me veías, no te dabas cuenta que yo estaba enferma porque no había bajado de peso, no tenía nada, nada. Obviamente que la forma de saber que tengo cáncer, que tenía cáncer, digamos, era que estaba pelada. Entonces, bueno, le traté de buscar las mejores formas a mi alcance, pañuelos con todos los colores, porque a mí me encantan los colores, haberme cortado el pelo antes de que se me caiga el pelo, bueno, tratar de hacer algunos jueguitos para engañar, digamos, esa situación. Tú sabes que es curioso porque yo normalmente, si tú me ves hace pocos, que tres meses antes o cuatro meses atrás, yo tenía el pelo por los hombros, pero si me ves un poquitico antes, yo tenía un pelo rojo, 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 casi que por aquí, por la cintura. Claro. Y hace poco, mira, tengo mi pelo cortico, lo que nunca en mi vida pensé que fuera a ser. Entonces, le tenía tanto temor a ese corte, corte, y yo le decía al pelo, creo que lo estás pasando, corte, 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 y le dije, ¿sabes qué? Rápamelo todo, o sea, no me lo rápe, pero pélame. O sea, yo nunca he estado así. Y descubrí que fui tan tonta, dándole tanto valor a algo que crece y a algo que es vital, porque sin pelo, sin cejas, sin pestañas, igual me van a querer, igual me van a entender, igual me van a... entonces dije, ¿sabes qué? El pelo no era tan importante. Entonces, yo creo que desmitificar un poquito el miedo ese de, bueno, se cae el pelo, ¿qué? Es un efecto secundario, pero se está cayendo el pelo y a la misma vez se está alejando la enfermedad de ti, lo más posible. Exactamente, exactamente, es verlo de esa forma, decir, bueno, se me cayó el pelo, bueno, estoy sanando. Es muy difícil, porque la mente nos juega un juego muy importante en esto y de repente, bueno, en todos estos cambios que fui haciendo, ¿qué es lo que fui haciendo? Para que la gente sepa. Lo que fui haciendo fue empezar a aprender, porque en una de mis consultas a la doctora, la doctora me dice, bueno, Yanni me dice, tranquila, que esto le podría haber pasado a cualquiera, nada de lo que hiciste en tu vida te llevó a tener este cáncer, esto es, le toca a cualquiera. Entonces, yo le dije, sí, sí, doctora, comprendo, pero salí del consultorio y le dije a mi esposo, yo entiendo lo que me dijo la doctora clínicamente, pero yo no comparto eso emocionalmente. Seguramente, yo desde mis emociones hice cosas que llamé a este cáncer. Entonces, algo no estoy sabiendo manejar, algo no estoy pudiendo sanar en mi vida. Así que bueno, me fui por ese camino. Entonces empecé a leer libros, empecé a meditar, empecé a... Bueno, caemos en el punto que siempre es al final de la entrevista, pero lo tocamos ahora. Perfecto. Una persona que es fan de mis podcast amigo mío que además me colabora, se llama Néstor, me mata. Entonces, ¿cuáles son los libros que te sirvieron en ese momento para salir un poco del estado? El primer libro que leí fue un libro de una escritora de acá de Argentina que se llama María Bornstein, que en realidad ella también tuvo cáncer de mama muy avanzado y hizo un diario íntimo de sus días con cáncer. Felizmente estaba bien y demás. Le llevó como dos años a ella a sanar y el libro se llama Enferme para sanar. Entonces, el primer libro que leí fue ese aprendí qué es lo que quería transitar y qué es lo que no porque a ella le pasaban cosas o contaba que le pasaban cosas como que se enojaba mucho con la vida y demás y yo entendí que eso no lo quería transitar porque quería dar la bienvenida a esto para ver de alguna manera qué es lo que tenía que aprender. Bueno, entonces el libro me sirvió para lo que sí y lo que no. A partir de ahí empecé a vi un video que se llama Heal que es H-E-A-L en Netflix Heal que habla de son distintos científicos bueno, está Joe Dispenza está Bruce Lipton varios de los conocidos que hablan de todo lo que es biodescodificación y habla de cuáles o sea hablan de diferentes temas acerca de cómo las emociones nos enferman pero también nos ayudan para sanar. Es muy curioso porque el próximo podcast después del tuyo es de biodescodificación justo voy a grabar eso va dedicado a ti totalmente bueno, gracias bueno, entonces a partir de ahí vi ese video muy revelador para mí porque tomé nota me acuerdo ese día tomé nota de un montón de cosas entre las cuales aprendí de que el 95% de nuestras decisiones diarias son tomadas por nuestro subconsciente en el cual no sabemos qué es lo que tenemos es como la caja negra que tenemos que se forma entre los 0 y los 7 años como no sabemos qué tenemos no sabemos cómo tratarlo bueno una de las formas entre otras es meditar por supuesto y biodescodificar así que empecé por ahí empecé a leer el libro de Joe Dispensa que se llama Deja de ser tú que es muy revelador muy revelador para mí fue como mi libro de cabecera en el medio seguí viendo videos dentro de este video de Netflix que te decía hay una doctora de Estados Unidos que después les paso el nombre en este momento no lo recuerdo es una doctora que se dedica hace más de 10 años se dedica a pacientes con cáncer entonces ella doctora obviamente que había que hacer las quimioterapias y demás pero ella decía hay gente que hace una remisión de un cáncer estadio 4 que es ya cáncer estadio 4 es como ya está como que no se puede revertir o es muy difícil de revertirlo pero resulta que que se dan casos de que hay gente que lo revierte entonces durante más de 10 años se dedicó a ir por todo el mundo a buscando estas personas que habían hecho remisión radical del cáncer se llama Kelly Turner la doctora en Estados Unidos yo en la descripción cuando edite todo esto voy a dejar toda esa información ok bueno entonces esta doctora dice hay seguramente estas personas que hacen remisión radical del cáncer en estadio 4 muy avanzados hacen cosas que el resto no hace ok entonces se dedicó más de 10 años a dar vuelta alrededor del mundo buscando esta gente en distintos países que hacían remisión radical del cáncer y les preguntaba qué hacía encontró que todas estas personas más de 500 personas hacían más de 75 cosas diferentes pero encontró que 9 eran comunes a todas dentro de las cuales 2 únicamente eran físicas y el resto eran emocionales las 2 físicas eran la primera cambiar la dieta reducir carnes lácteos aumentar frutas y verduras y aumentar el consumo de agua filtrada obviamente igual en cada caso lo tienen que consultar con su doctor pero en general era eso y la segunda utilizar suplementos para limpiar el cuerpo que eso lo tienen que consultar con el doctor con el oncólogo las otras las otras 7 eran todas emocionales por ejemplo aumentar las emociones positivas mientras te están haciendo la quimioterapia ver videos de risas en el que te rías mucho ver videos de comedia hacer llamadas telefónicas con amigos o sea hacer cosas que te eleven las vibraciones positivas en cuarto lugar liberar las emociones suprimidas ya sea haciendo clases de zumba psicoterapia quemar recuerdos escribir cartas con todo lo que te daña y quemarlas bueno romper tirar liberar las emociones negativas que te tienen atada en quinto lugar profundizar la conexión espiritual cual fuera que sea no importa de qué religión sea sino profundizar la conexión espiritual es decir bueno cambiar la forma en que la mente el cuerpo y el espíritu se conectan silenciar la mente conectarlo con la respiración y es muy recomendable empezar a meditar que meditar básicamente es meterse adentro de uno mismo lo aprendí en esta etapa digamos seis encontrar la paz en cualquier actividad que quieras hacer y que te guste andar en roller jugar al fútbol jugar a las cartas a los naipes lo que quieras hacer pero que lo ames y que te guste el siete es aumentar el flujo de amor con la familia y los amigos la ocho encontrar el propósito sea una fuerte razón para vivir eso te hace levantar todos los días cual fuera que sea y el nueve tomar el control de la salud entender qué es lo que te está pasando y entender cómo podés sanarlo sin buscar en internet pero preguntarle a los médicos en mi caso bueno empecé cuando vi este video me escribí las nueve las nueve actividades me las escribí grandes en una en un cartón en una hoja grande que pegué en una pared y todos los días la veía y entonces empecé a implementar todas estas cosas empecé a meditar todos los días aprender que es meditar hago meditaciones guiadas por youtube primero aprendí que es el hoponopono que me pareció una técnica importantísima y que me ha ayudado en todo este proceso que también es parte de la meditación explícalo un poquito rápido porfis bueno hoponopono es una técnica hawaiana milenaria en la cual se basa en que todos somos uno como comunidad todos somos parte de una comunidad y lo que haga uno por más ínfimo que sea le afecta a todos es decir la técnica dice si alguien de mi comunidad roba la culpa no es de ese alguien la culpa es de toda la comunidad porque esa persona robó algo hemos hecho mal como comunidad entonces hay que ayudarle como yo soy parte de una comunidad sanando yo sanando mi interior aporto a que la comunidad sane entonces hay muchas mantras hay muchas palabras gatillos hay muchos muchas palabras que podemos decir todos los días y meditaciones que son muy cortitas de 5 10 15 minutos donde priorizamos sanar nuestro interior para hacerle mejor a la comunidad wow mira yo primero estoy enamorada de ti ya te lo voy a decir gracias segundo no sabes la tranquilidad que me ha dado porque si una persona si tú hubieras sabido esto antes de enterarte que tenías cáncer no hubieras pasado por los días angustiosos de no saber qué hacer con eso angustia pero ahora después que las personas escuchan este podcast ya sea la misma persona que lo esté escuchando o sus familiares o un amigo que esté pasando por una situación así y se lo pongan van a tener armas para poder luchar contra esto que es desconocido y es un coñazo como se dice en España es un coñazo de que te enteres que oye tengo cáncer no es alegre para nadie por muy om que seas pero con esto que acabas de decir que yo creo que es de toda la entrevista lo más interesante yo sé que la gente lo va a notar yo creo que con esto le estás dando armas a la gente a que tenga fuerzas a que sepa que si haces esto si no lo vas a erradicar del todo por lo menos lo estás intentando con todas las fuerzas de tu corazón sí, sí, sí claro siempre fue mi intención de alguna manera hoy mi intención es ayudar a las personas a que pasen justamente por esto tanto las personas que recién se están enterando o básicamente las personas que ni siquiera se imaginan que lo pueden tener decir mira ojo lo podés llegar a tener porque nadie está excepto y más como vivimos hoy con la calidad de vida que elegimos tener hoy en general pero hay cosas para hacer creo que de la manera que enfermamos también podemos sanar y es muy importante lo emocional porque bueno te cuento que que de alguna manera haciendo todo esto yo Claudia te cuento que lo hacía lo hago ya lo adopté como forma de vida todos los días me levanto y lo primero que hago es meditar todos los días ya uso distintas meditaciones meditaciones de sanación meditaciones de hoponopono siempre medito entre 15 minutos si ese día puedo 30 minutos o una hora depende lo que le pueda dedicar generalmente son de una hora porque para mí es muy importante ahora te voy a contar entonces le dedico mi tiempo a meditar y busco alternativas y leo leo más que ver televisión leo cada vez que estoy por ver algo en la tele digo esto no me aporta nada voy y leo algo que me nutre algo que me ayude a crecer en lo interior meditar me ha traído mucha paz también porque yo siempre era muy chiquita muy de bronca con este bronca la verdad que entendí que no tiene sentido porque cuando yo me enteré que tenía cáncer no sabía si iba a vivir un día 20 días si iba a llegar a navidad o si iba a estar todo bien no lo sabía yo estuve como semanas así hasta que me dijeron que era entonces toda esa angustia como decís vos hay que apalearla con algo y creo que es meterse dentro de uno mismo ¿qué pasó? de repente todos los días medité iba a mis quimioterapias mis quimioterapias son hay distintos tipos te pueden pasar drogas una hora te pueden pasar drogas cuatro horas en mi caso me internan cinco días a la semana me están pasando 24 horas del día cinco días a la semana cada 21 días o sea es muy fuerte pero bueno dentro de eso trataba de buscar la mejor forma posible no te digo que no se me ha hecho ¿todavía estás en proceso de quimio? sí la semana que viene me internan para mi última quimioterapia para mi última fueron seis y esto es lo que te quería contar normalmente la remisión total de mi cáncer se da entre la sexta y la octava quimioterapia yo la hice después de la tercera wow antes de navidad tuve la noticia de que había hecho remisión radical de mi cáncer así que bueno si bien tuve que terminar mi tratamiento la doctora dijo mira son seis podríamos cortar acá pero quiero que sean seis para evitar cualquier tipo de que se pueda volver nunca tenemos la posibilidad cero de que no vuelva pero llevarla a la mínima reducirlo lo más posible reducirlo lo más posible pero yo después a mitad de tratamiento siempre hacen un estudio para ver cómo está cómo está reaccionando el tumor a las drogas de la quimioterapia para ver si tienen que aumentar la dosis o volverla a la primera dosis porque esto es escalable primero es bajito segundo es más fuerte tercero es más fuerte y así bueno cuando salí del estudio del tercero el doctor no lo podía creer me vino a ver y me dijo quiero verte para ver cómo estás llevando tus quimioterapias porque no puedo entender que no tengas nada pero hice todas las técnicas a vida y por haber meditación hice técnicas de visualización ahorita me dijiste ahora te voy a contar porque es muy importante para mí hacer meditaciones de una hora eso eso porque yo estoy segura que mis quimioterapias aportaron su gran valor por supuesto clínicamente pero mis meditaciones y mi cambio de hábito obviamente por supuesto en la alimentación también yo era una persona que tomaba mucha coca cola por día mucha un litro el litro y medio por día hoy tomo agua mi cambio de alimentación y mis meditaciones y mi técnica de joponopono y haber hecho biodecodificación porque la hice en el medio del proceso hice una sesión de videos de codificación que para mí fue reveladora y a partir de ahí pude identificar cuál era la emoción que me estaba generando esto claro claro y a partir de ahí sanarla y liberarla entonces todo esto este conjunto de cosas ayudó a que fuera después de la tercera porque normalmente es más cuando yo llego a hacerme el estudio que se hace en otro centro de salud no en el que me estoy tratando entonces siempre me tienen que dejar hidratándome con un suero una hora durante esa hora vienen distintos médicos a ver cómo estás y qué esperas vos del estudio y te vienen a hacer algunas preguntas cómo llegar a las quimioterapias bla bla yo estaba leyendo un libro en mi tablet entonces cuando vio a la doctora se me apaga la tablet y cuando la enciendo ella ve que tengo una foto del estudio como si fuera una radiografía como si fuera una toma de una tomografía ok yo la tenía puesta en mi protector de pantalla pero a ver no te lo puedo explicar cuando me hacen el primer estudio que se llama PET scan sale toda mi parte que es como una tomografía todo entre mis pulmones yo tenía todo mi tumor de 9 centímetros ok y eso sale de un color como si fuera Ironman o sea sale brillante por una cuestión técnica del estudio entonces yo antes de hacerme el segundo PET fui y le pregunté a mi doctora le dije doctora ¿cómo tiene que dar el PET próximo? y me dice ¿viste toda esa parte que vos tenés como amarilla? bueno tiene que ser rosada ok listo entonces volví a mi casa agarré la foto la escaneé la pinté toda en rosada todo lo que estaba en amarillo lo pinté en rosado y lo puse de protector de pantalla cosa de verlo todos los días cómo tenía que ser mi estudio el resultado de mi segundo estudio cuando llego a hacerme el estudio la doctora otra doctora que viene a verme me dice ¿y cómo estás con las quimioterapias? bien muy bien y ve que yo enciendo la tablet y tenía esa foto y me dice ¿qué es eso? y le digo y como me va a dar el resultado de este estudio y se largó a reír y me dice ya ni me dice baja tus expectativas porque ese resultado da entre la sexta y la octava quimioterapia entonces yo le digo bueno bueno le digo pero usted no se preocupe le digo yo se fue yo seguía meditando y seguía meditando y entonces cuando termina el estudio después que me pasan por la máquina y demás me dejan en un cuarto así como en una sala esperando a que me vengan a sacar el suero por las dudas ellos tengan que hacer otras tomas más entonces me dejan esperando unos 15 minutos y viene el jefe del área y me dice hola Yaina yo soy el doctor tal me dice quería saber cómo llevabas tus quimioterapias no muy bien sí me dice se te ve espléndida bueno me dice me animo a adelantarte es que el resultado de tu estudio es fabuloso me dice déjame verlo bien yo tengo que empezar a hacer unas mediciones y demás y hoy mismo llamo por teléfono a tu doctora para comentarle bueno yo salí muy contenta de ahí pero nunca me imaginé y bueno y ahí me enteré que había sido negativo como tenía que ser todo rosa todo cuando me mandaron la foto que después yo retiro las impresiones de esa era todo rosa era tal cual lo había pintado yo así que bueno la doctora no lo podía creer me dijo mira de todas maneras vamos a terminar las seis sesiones de quimioterapia y bueno y no sé qué has hecho pero está fantástico sígalo haciendo recado compártelo antes de terminar Janine yo quiero dos cosas una que le cuentes a la gente dónde te puede seguir dónde te puede contactar cómo puede hablar contigo en tu cuenta de Instagram todo yo igual todo lo voy a hacer en la descripción y lo otro es que le hables a la gente que está pasando por este momento ahora mismo o que puede recibir una noticia así que le aconsejes cómo enfrentarlo y cómo deberían tomarlo y con eso termino bien bueno me pueden contactar con todo gusto siempre creo que mi misión ahora es tratar de ayudar a toda toda persona que esté pasando por esto porque es muy angustioso no todos los cánceres son iguales por supuesto y esto sí lo quiero dejar claro porque en mi caso tuve la oportunidad creo que todos tenemos la oportunidad pero bueno depende también qué tan temprano depende de otras cosas también qué tan temprano se descubra en mi caso fui corriendo al médico y eso implicó que lo descubriéramos súper temprano pero bueno esto es importante pero siempre dedicarse a uno cómo contactarme por Instagram mi usuario de Instagram es arroba yanina guión bajo dos dos como el número ahí me pueden escribir yo he ido haciendo un diario también no íntimo porque lo ponían en Instagram entonces todos los días subía cómo iba transitando ese día así que también lo pueden leer ahí tengo mi blog tengo mi página web que es www yanina2 punto com también me pueden contactar por ahí eso por un lado por el otro lado qué es lo que le diría a todas las personas que estén empezando a transitar por lo mismo transítenlo como una oportunidad para sanar la enfermedad las cosas negativas que nos pasan todos los días tenemos dos formas de verlo o ser víctimas de ella y quedarnos en el por qué a mí o tomarla como una oportunidad para sanar cualquier cosa que nos pase no sólo una enfermedad muy importante a todas las personas que no estén transitando esto me gustaría decirles que no esperen a estar enfermas para poder sanar todos tenemos emociones que sanar todos tenemos ese click que tenemos que hacer porque yo hoy me pregunto también cuántas veces me lo habrán dicho a mí yo no lo escuché entonces sí me gustaría comentar eso a las que no no dejen que venga una enfermedad grave de uno o de un familiar para poder empezar a transitar estas cuestiones como meditar lo hacen personas muy importantes en el mundo lo hacen lo hace gente que realmente vive otra calidad de vida y les juro que a mí me cambió todo todo mi punto de vista por compromiso contigo y con la gente mis dos próximos podcast el primero va a ser de biodiscodificación y el segundo va a ser de meditación uno detrás del otro con tu información y después beban eso y te voy a pedir que el de la meditación me acompañe así que estés de nuevo conmigo que me acompañes ahí porque yo nunca o sea bueno ahí cuando lleguemos a ese capítulo te vuelvo cuando volvamos a hablar te cuento que yo no me era muy complicado meditar y desde que lo descubrí también me ha cambiado la vida entonces nos quedamos con toda esta información Janina que nos has dado que creo que es muy valiosa lejos de terminar triste te soy sincera le dije a mi esposo antes de bajar no sé cómo voy a enfrentar la entrevista no sé cómo hablar lejos de terminar triste he terminado con una felicidad y con una alegría no tienes idea te lo juro estoy toda en nada me alegro me alegro estoy muy feliz además me vas a volver a acompañar en la meditación ojalá no te agarren el proceso de la quimio porque ahí no vas a poder hablar no tengo únicamente la semana que viene de miércoles a domingo voy a estar internada que es la última vez y después ya no tengo ningún problema pero también podría hacerlo mientras estoy internada pero la calidad de internet es muy mala no pero prefiero que esté concentrada en ese momento y ya luego la hacemos yo te agradezco mucho eres una bueno tú lo sabes porque uno tiene que tener yo digo que la falsa humildad no me gusta mucho sabes que eres una heroína sabes que lo has logrado y que le vinciste un puño a la vida a lo que sea que te puso eso en tu camino o a ti misma si fuiste tú quien quizás lo propició según lo que tú piensas totalmente pero ahora ya está ahora es pasarles información a la gente entender quererte amarte a ti a la gente a la vida bajarle dos grados a la intensidad de la rabia que a veces tenemos por dentro totalmente no es sano para nada la rabia no ayuda para nada hoy nosotros hay dos tipos de vibraciones vibrar alto vibrar bajo vibrar alto nos abre todos los canales con uno mismo y con el resto y vibrar alto es con amor confianza y paz y armonía punto el resto nada vale es muy simple si a vos te dicen hoy tenés cáncer y no sabés si te queda un día tres días ocho días no sabés tu vida cambia entonces ¿por qué esperar a tener cáncer para poder cambiar? ese es el punto ¿por qué esperar a tener cáncer para darle un abrazo a quien queremos? bueno ahora estamos en pandemia pero para poder hablar por teléfono para poder sanar para poder hacer cosas que nunca haríamos esa es mi pregunta ¿por qué esperar a eso? yo no pude resolverlo antes mi desafío ahora es aprender a vivir y sostener esta vida para siempre porque lo entendí porque lo aprendí digamos o sea es muy feo eso cuando te dicen tienes cáncer y de repente no sabes si te queda un día ocho días eso es conciencia de muerte si todos tuviéramos conciencia de que cualquier momento nos pudiéramos morir haríamos nuestra vida diferente que precioso te quiero y te amo me enamoré de ti total gracias voy a llamar a mis abuelas no voy a esperar más tarde voy a llamarlas ahora por supuesto ahora mismo muchas gracias quedo a tu disposición y que tengas un lindo estamos pendientes para otro podcast la gente que te siga bueno yo voy a dejar toda la información de Janina debajo en este podcast para que la vean la sigan la colmen de besos abrazos y mimos y alfajones te quiero totalmente pronto nos vamos a estar viendo en Miami qué maravilla ojalá gracias nos vemos en el próximo gracias chau 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 chau